Vamos a bailar un clásico de la salsa para la gente que está presente con nosotros bailando y gozando con los chales ¡Esta noche! Señoras y señores llegaron los clásicos que nunca pero nunca van a pasar de moda Solo robando por el mundo con un dolor profundo Vamos a bailar un chico de todo con un proyecto solidario Vengo la escarcha de los años El baile de luz con la escuela de tiro Mirichi Mi compadre del Vegas Sin R Hace tanto tiempo para irte El famoso my friend Se corrompó Pudiste a ser lo más humano Despedirte más temprano Que mi vida no morir Mi compadre Genaro y su esposa ¡Esta noche! Ahora te vas en grito a veras Como si no se me quedara La banda M74 y los chales ¡Andale! ¡Hola, cachetes! ¡Otra banda! ¡A mi ratoncito! ¡Como le gustan estas altas a mi ratoncito! Mi alma está muy llena ¡Y de tu mal! 22 de marzo Carabal de la primavera ¿Por qué? Superdengue y conmigo Que me amaba sin sentirlo A CKTP familia Rosa Rodríguez El chinijo Zeta de la banda Vareño Lex y Suks Sugeo Adriana Moreno Tal La boñeca Psycho Winston Ronaldo Mariano En The Omnis Y el sax Hasta atrás Carita la Bella Sanseri Vecadugo Y los Super Reyes ¿Cómo dice? El pulmón Y la banda de Vallejo Sin ser Carito 990 Y los Reyes ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Tardarte tanto en destruirme ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Porque ahora Te entregué toda mi vida Hoy que más te quiero ¡Ay! Gerardo y Carlita San Juanín Y nos amos en la noche Vaquito Vecada Paulina Para César y su mami César y su mami Para Benito ¿Cómo se llama? Solo rogando por el mundo Mi amigo Rafita Cruz Cartagena Y su esposa Con su Y Y Aurora Gonzalice Ahí va La amiga Aurora Bándale un Verracaso Aurora Va mi amigo el tirante ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gachito de la César Entregué toda mi vida Me cabe de la mecha Y la banda chilena Me come galletas Hasta la peña Mi chinita Jackson Ella es berraca De corazón Y mamá Chaga produce Para Belén y Gaby Desde Ciudad Lago Ellas son berraca De corazón Por el mundo Por un dolor profundo Ay no Y Y Cinco del yo Miren esa El hijo del barrio De Culhuacá Para mi chamaco El orejón Hoy vayan ahí siempre Toda la vida Ozar y la gente De la San Felipe de Jesús Largo temo Caballo Tiana Bando de la Marrena Visejándose Corgallento Ánimo Carlita Que sabor Para el tema Y se amiga la nena Sí señor Son ellos de caracoles Mis cachorros De la Sanza Para Ríguez y Gabrés Para mis chicas doradas Soy Hoy Para la gente Del sonido Son clave de oro Un saludo Hoy Un saludo Porque Me lo Cuando me Para Liza Nisman En el canto Y Telma Ricky Gord Claude Rosy La canta Tico Me trataba Como un niño El manager Jodi Al lado 27 Del teleférico Puro Sur 13 Porque Porque Ahora Como dice Mi amiga Marianita De la noche Mi compadre Panther Hoy Ahí va Bueno es de noche Ahí Marianita De veras Como dice Mamá Chanda Ay no Porque Ahora Música Para seguir Bailando Hoy